Los mercados financieros. Voy a intentar explicar de una forma sencilla. Digo esto porque yo no soy financiero, ni tengo experiencia haciendo trading y me gusta el mundo financiero, pero no soy ningún experto. Pero creo que he hecho un resumen de lo que son los mercados financieros suficientemente claro para que nos enteremos todos bien de lo que es esto. Porque mirad, el mundo del trading es tan sencillo como lo queramos hacer o como lo queramos entender y puede ser tan complicado como realmente lo es. Quiero decir con esto, yo hago scalping y hago scalping de acciones americanas. He escrito un par de libros, uno sobre trading, sobre cómo aprendí de trading y cómo perdí mis primeras cuentas. Y luego otro sobre cómo vendí un blog, un proyecto que tenía, súper chulo, tal, no sé qué. A raíz de eso y a raíz de los vídeos que estoy grabando, me he hablado con amigos, con personas por email y con amigos, por teléfono. Oye, tío, esto del trading, yo también es que sabes que empecé a ver algunos vídeos, algunos cursos y de repente llega tu vídeo, macho, y es que fíjate, pero yo estoy pues mirando futuros o estoy mirando índices o me gustaría operar el DAX porque yo creo que el DAX he visto a traders que son súper mediáticos, que tienen un montón de publicidad y de anuncios y han escrito un montón de libros que son bestsellers, están... bueno, bien, vale, sí, vale. Pero claro, a mí al final me hablan de eso y digo, mira, yo es que de índices bursátiles, pues sí, bueno, yo también he leído algo y conozco a algún trader porque he visto vídeos que operar a índices, pero yo es que de índices no tengo ni idea, o sea, es que no sé que haya... es que no lo opero, no me interesa. No, y oye, y tú de las materias primas, ¿qué opinas tú? ¿El oro? ¿Tú el oro cómo? Porque el oro es seguro, es un valor seguro, pero... Y mira, macho, yo del oro también he leído algo y al final, vamos, yo si tuviera dinero, lo que haría sería comprar oro, me iría a una tienda y compraría oro y a este lo guardaría. Pero puedes hacer trading con el oro, por supuesto, y con el crudo, con el petróleo, con el Brent, ¿vale? Pero yo no tengo ni idea de eso. Entonces, yo creo que a veces transmite una sensación de que no sé, ¿no? De qué va esto. Joder, pues tú no haces vídeos, tú no haces... Sí, sí, yo hago trading, pero de acciones americanas. Y yo me he puesto el foco en eso. Yo he hecho Forex, sí he hecho Forex. Y he visto un montón de estrategias de Forex y he usado alguna estrategia de Forex que me ha funcionado y luego he perdido y luego he ganado y luego no sé qué. Pero es que al final a mí lo que más me gusta son las acciones americanas y me he centrado mucho en aprender todo lo que he podido de acciones americanas. Y aún me queda mucho por aprender y, por supuesto, por... Mucha experiencia por adquirir, ¿no? Porque la experiencia final se adquiere operando con el mercado. Pero también me falta mucho por aprender en cuanto a conceptos, ¿no? Por eso os digo que lo podemos hacer tan fácil como queramos y nos interese o tan complejo como lo que realmente es. No se trata de... Para ser un buen trader no tienes que conocer todos los mercados, ni todos los instrumentos financieros, ni tienes que ser un gurú en nada. Yo, por ejemplo, yo me dedico al mundo de la tecnología, ¿no? Yo he trabajado por cuenta agenda y me dedico a eso. Me he dedicado toda mi vida. Proyectos de más D, desarrollo, gestión de proyectos, dirección de equipos, tal. Y a veces cuando os digo a alguien, ¿a qué te dedicas? Yo, pues nada, me dedico a la tecnología, tal, no sé qué. Describo un poco más el trabajo. Pensaba, ¿sabes qué? Me quería comprar una impresora y tal, no sé qué. Y la respuesta es... Mi respuesta es el mismo. Yo es que de impresora no tengo ni idea. Entonces, dice... Y alguno me mira y me dice, joder, ¿por qué tú no eres informático? Digo, hombre, me dedico a la informática, pero yo de impresora no tengo... Vamos, si yo fuera a comprar una impresora, pues me iría a cualquier lado y me compraría, pues quizás la más barata o una gama intermedia. Pero yo es que no soy... Yo no soy un experto en impresoras, ni en fotocopiadoras, ni en cámaras de fotos, ni en webcam. O sea, no tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues hay que aprender a decir, oye, pues no sé, que no pasa nada. O sea, es que parece que tenemos que aparentar saber... No, no, no sé. O sé un poco, he leído un poco, he visto algo, sé de qué va, pero no hay que ser ningún experto. Os digo esto para desmitificar un poco eso de que los traders son expertos financieros y tal. He comentado ya en otras partes del curso y lo seguiré comentando. Que no hace falta ser... Tener una formación específica para hacer trading, ni hace falta ser economista, ni estudiar empresariales, ni ser matemático para entender lo gráfico. No hace falta. De verdad que no hace falta. Entonces, pongamos los pies en la tierra y sepamos que esto lo puede hacer cualquiera. Lo podemos aprender todos. Yo lo he aprendido. Yo tengo una formación de ciencias, pero da igual. Yo no tenía ni idea de lo que eran los mercados financieros, ni sé lo que es el TAE de un préstamo, ni si cuando lo quieras saber eso, pregunto a quien sea que lo sepa, no sé. Entonces, seamos prácticos. Seamos prácticos y sepamos que no tenemos que dejar... No nos tiene que asustar la cantidad de información que hay de estrategia, de indicador, de mercado, de no sé qué. Porque entonces al final no empezamos nunca y lo importante cuando quieres hacer algo es... Y cuando quieres emprender, y yo me considero un emprendedor nato también, es empezar. O sea, da igual lo que leas, da igual lo que veas, da igual lo que escuches. Lo que tienes que hacer es dar el primer paso y empezar. Y a partir de ahí ya se verán o no, pero hay que empezar. Entonces, seamos prácticos. Bien, ¿qué son los mercados financieros? Pues los mercados financieros son lugares donde se compran y se venden cosas. Y ya está. Los mercados financieros son espacios físicos o virtuales, es decir, el mundo online, donde se realizan operaciones de compra-venta de activos. Y los mercados financieros son lugares de trabajo de los traders, donde se realizan las operaciones de compra-venta con el fin de especular, con el precio de los activos y ganar dinero con esas operaciones. Suben, suban o bajen los precios. Da igual, ¿vale? Estas son algunas definiciones que he encontrado y que yo también he maquillado un poco y las he puesto un poco más a pie de calle, para que sepamos que es algo, pues eso, es un mercado financiero. Todos nos imaginamos como a los corredores de bolsa ahí en Wall Street, que se ven en las películas, ahí peleándose, chillando, tal. Ojo, y de estos hay todavía, sobre todo en el sector de las materias primas. Todavía hay mercados, o sea, mercados, me refiero a un mercado financiero en los que se compran, venden activos, que son materias primas. Y hay corredores ahí físicamente, ¿no? Pero a día de hoy con Internet, pues la verdad es que la oferta, primero igual, el acceso a la información se ha democratizado. Cualquiera puede acceder a los mercados financieros, aunque no siempre de la mejor forma posible, porque hay plataformas y plataformas, ¿vale? Pero el mundo online, Internet, ha facilitado mucho esto, ¿vale? Entonces, ahora mismo acceder a los mercados financieros, para una persona que no sea un broker, pues es sencillo. ¿Cuántos mercados financieros hay? Pues a ver, hay una clasificación muy básica, es esta. Pues es, un mercado de renta fija, mercado de renta variable, mercado de divisas y mercado de derivados. Esto tiene algún matiz que yo comentaré bajo mi entender, que igual esto lo vea, lo escucha algún experto y se echa las manos a la cabeza. La verdad es que me da un poco igual, pero yo lo voy a explicar de una forma que yo no entiendo y que me resulta sencilla. A ver, el mercado de renta fija es también llamado mercado de deuda. Es un mercado regulado, ya empezamos a introducir conceptos importantes, ¿no? Es un mercado regulado, es decir, que hay una gente o una administración detrás que se preocupa por el correcto funcionamiento de ese mercado, porque todo funcione bien de forma legal, en base a unas leyes y unas reglas preestablecidas y aceptadas y conocidas, teóricamente, por todos. Entonces, cotizan los bonos de empresas y cotizan los bonos de los gobiernos, ¿vale? ¿El mercado de renta fija qué es? El mercado de renta fija, pues es cuando escuchamos a la televisión, España saca 2.000 millones en bonos a 10 años. Bueno, pues esto es que el gobierno español te dice, mira, macho, necesito pasta. Entonces, para eso voy a sacar unos bonos, que es una forma de conseguir pasta, ¿vale? Yo saco bonos al mercado de renta fija. Entonces, de repente, me vienen inversores y dicen, oye, pues yo quiero 5.000 euros en bonos, 10.000 euros en bonos, ¿vale? Tú compras 5.000 euros en bonos y el gobierno de España te dice, como son... Yo te he dicho que en esta emisión de deuda, en esta emisión de bonos, de 10.000 millones de bonos, los voy a pagar al 3,5% a 10 años, pues yo compro 5.000 euros ahora y sé que dentro de 10 años voy a tener 5.000 euros más un 3,5%. Eso es la renta fija. Los gobiernos es, como sabéis, es deuda soberana. Eso quiere decir que un gobierno, a no ser que quiebre, que puede pasar, siempre paga. El gobierno siempre paga. Puede tardar más o puede tardar menos, pero siempre paga y siempre cumple. Luego están los bonos de las empresas. También hay empresas que sacan bonos para financiarse. Estos bonos son iguales que los de los gobiernos, solamente que con matices de que pueden cambiar. Una empresa te puede decir... O sea, te dice, oye, mira, voy a sacar 10 millones de euros en bonos, puedes comprarlos y yo te garantizo que dentro de 5 años te doy un 2,5%. Pero lo que pasa es que a veces, según esto está especificado en el contrato, te dicen que esa rentabilidad puede variar entre una horquilla. Entonces, ¿por qué puede variar? Puede variar por el rendimiento de la empresa. Porque una cosa es que yo diga, oye, mira, estamos en una buena situación, estamos creciendo y necesitamos 10 millones de euros para crecer, para seguir creciendo, para saltar al mercado internacional, a Francia, por ejemplo, ¿no? Y queremos 10 millones de euros y yo compro 5.000 euros y lanzamos bonos de 10 millones de euros. Entonces yo voy con mi inversor, conmigo rica de inversor, y digo, mira, toma, voy a comprar 5.000 euros. Y me dice, ah, vale, bien, perfecto, Pablo, muchas gracias. Mira, toma el contrato. Le doy el contrato y le doy, mira, que esto, si la empresa quiebra, no te vamos a pagar. Pues si los resultados no son los obtenidos, la rentabilidad va a ser menor, ¿vale? Lo que sí suelen garantizar los bonos es que el capital inicial, ¿vale? Eso sí, siempre te lo garantizan. Pues ya sería el colmo que además lo perdieras todo. No sé si en la historia habrá algún caso de, que imagino que sí, de gran estafa en este sentido. Bueno, de gran estafa, aquí en España creo que ha habido alguno de este tipo, no voy a comentar empresas ni marcas, pero sí ha habido alguno relacionado con sellos, relacionado con grandes grupos empresariales, ¿vale? Que al final han sido mal gestionados por sus administradores y al final han terminado la cárcel. Pero bueno, hay casos en los que esto también se puede perder el capital invertido, ¿vale? Pero bueno, que al final la renta fija es el mercado más seguro y al que el inversor va con las mayores garantías, por decirlo así, ¿vale? Luego está el mercado de renta variable que es también llamado mercado bursátil. Es un mercado controlado regulado por las bolsas de valores, ¿vale? Y aparece la figura del broker como intermediario, ¿vale? Por ejemplo, España. ¿Qué mercado de renta variable tiene España? Pues el mercado bursátil que aquí se llama IBEX, ¿vale? Pues es el IBEX, es hacia donde tú vas cuando quieres comprar acciones. ¿Cómo compro yo acciones? Bueno, yo... Aquí aparece la figura del broker como intermediario. A ver, cuando vas... Es que el tema del broker o intermediario realmente está en todos los mercados, ¿no? Porque yo, cuando voy a comprar bonos, yo lo puedo comprar directamente al Estado, pero también lo puedo comprar a alguien que se encargue de gestionar patrimonios o se encargue de gestionar inversiones. Yo puedo tener eso financiero y después me cobro una comisión, ¿no? Por cada operación que hago a través suya. Bueno, con la renta variable pasa igual. Lo que pasa es que si en la renta fija no siempre es así, bueno, no siempre puede ser así, en la renta variable sí o sí siempre hay un broker, siempre hay un intermediario. Es decir, si yo voy a... O sea, yo no puedo ir al IBEX, tocar a la puerta del IBEX, ahí a Madrid, dice, mira macho, que yo quiero comprar 20.000 euros de telefónica. O sea, no. Tienes que pasar por un broker o por un intermediario. Y esto puede ser desde tus bancos. O sea, yo me voy ahora a mi banco y digo, oye, mira, quiero comprar 5.000 acciones de telefónica. Y me dice, vale, pues mira, pues tú compras esto, nosotros te cobramos esta de comisión y chimpum. Y tú dices, pues vale, perfecto. Vale, lo compras y se ha acabado. Y... O puedo ir a través de un broker, ¿vale? Que es... Que también son los bancos. Lo que pasa es que el banco es una entidad bancaria que ofrece el servicio de broker, ¿vale? De intermediario. Y luego hay agencias y compañías que son broker especialistas en distintos mercados y te ofrecen un montón de productos, ¿vale? Acciones, materias primas, forex, tal, no sé qué. Bueno, este es el mercado de renta variable. Yo creo que es sencillo. Luego está el mercado de divisas. El mercado de divisas es lo que tosará porque es lo que más se publicita y hay publicidad a tope es forex. Forex viene de foreign exchange, ¿vale? Este mercado es un mercado no controlado o también llamado OTC o over the counter que es sobre el contador, ¿vale? Es decir, que no es un mercado regulado. Es el mercado de mayor volumen de todo el mundo, mayor volumen de operaciones de todo el mundo y... Mayor volumen... No, mayor volumen creo que financiero, no de operaciones. Está abierto las 24 horas y no hay profundidad de mercado, ¿vale? Esto es importante para forex. Además, es manipulable por los market makers. Por los que son... A ver, quiero mirar esto... Vale. A ver, cada punto de esto es importante en primer lugar. Bueno, forex, el mercado de divisas es forex, ¿vale? En el mercado de divisas lo que se hace es comprar pared de divisas. Por eso, escucháis siempre... O sea, ¿cómo va el euro? ¿El euro va bien o va mal? Bueno, cuando se dice eso, se suele comparar siempre contra el índice de referencia, contra la divisa de referencia del euro, que es el dólar, ¿vale? Pues las dos monedas más fuertes que hay son el euro y el dólar. Bueno, luego hay otras secundarias, la libra también es una moneda fuerte y luego hay un montón de divisas, pues el dólar australiano, el yen japonés, el libra, el dólar, no sé qué, en fin, es que hay un montón, ¿vale? Y son pares de divisas, siempre hay una divisa que es la mayor, o sea, el índice de referencia contra otra, por ejemplo, el par euro dólar, ¿vale? Que es, que la primera significa que vale más, es decir, el euro dólar está a 1.1648, por ejemplo, porque decir que un euro cuesta 1,1648 dólares, ¿no? Eso es Forex, es un mercado no controlado over the counter y esto ahora lo relaciona con el último punto que es manipulable por los market makers, un mercado no controlado, no regulado over the counter quiere decir que lo pueden ofrecer, no hay una entidad oficial detrás de ellos que esté controlando y que esté, que esté controlando que todo se hace de la misma manera, de la misma manera, ¿vale? y es manipulable por los market makers porque hay un montón de brokers y esto funciona así, que te ofrecen operar Forex con productos derivados y ahora después veremos lo que es y te muestran sus datos, es decir, ellos te dicen mira, te mostramos 20 pares de divisas y nosotros replicamos exactamente el precio de las divisas en base a unos criterios que ellos te ponen, ¿no? Lo que pasa es que esos precios pues te los pueden manipular y por eso se llaman creadores de mercado porque ellos crean mercado o sea, crean mercado porque te están ofreciendo cuando tú compras y vendes Forex lo haces contra tu broker, contra ellos mismos, ¿no? No lo haces contra el mercado financiero de Forex como tal, que no existe, ¿vale? En el IBEX sí existe un mercado regulado, está acotado, está cerrado, hay agentes reguladores pero y una administración pública que se llaman leyes sobre el mercado bursátil que lo hacen muy robusto, ¿no? Y es muy difícil que te engañen, que te timen o que de repente en el mismo instante yo esté viendo un precio de telefónica y tú otro, eso es complicado, ¿vale? Cuando vas a mercado bursátil pero cuando estás operando Forex y con derivados financieros sí puede pasar porque es el broker el que te ofrece la información, ¿vale? El broker te dice yo te voy a ofrecer la información del valor de los activos, en este caso divisas y te voy a dar liquidez, es decir, cuando tú quieras comprar euro dólar o libra dólar o lo que sea, lo vas a comprar contra mí y yo te voy a asegurar la liquidez, siempre lo vas a poder comprar o lo vas a poder vender, ¿vale? Y te garantizo que el precio que te voy a dar va a ser el adecuado en base a esta regla porque yo estoy teniendo en cuenta las fluctuaciones de no sé qué, entonces, bueno, pues eso significa que sea manipulable por los market makers. Ese palo es el mercado de mayor volumen del mundo y lo mejor que tiene Forex y es por lo que tiene tantísimo éxito es porque está abierto a las 24 horas del día, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Veréis, no solamente pasa con Forex, Forex está abierto, o sea, Forex está abierto todos los días, cierra los viernes a las 11 de la noche creo, de los viernes, hablo hora española, claro, cierra los viernes a las 11 de la noche y abre el domingo a las 11 de la noche, ¿vale? O sea, que realmente está cerrado solamente el sábado y el domingo, está cerrado 48 horas a la semana, por lo tanto, no quiere decir los fines de semana, ¿vale? pero de lunes, desde el lunes o desde el domingo a las 11 y un minuto de la noche hora de España hasta el viernes, ¿vale? a las 10.59 de la noche está abierto y lo creo que es la liquidez, ¿por qué? Porque, o sea, por eso se dice que es un mercado que está abierto a las 24 horas, ¿vale? Entonces, tú puedes operar cuando te dé la gana, eso lo quiere decir que yo, que vosotros fijaos, si en el capítulo de qué es el day trading y qué son los traders, nosotros hablábamos de que un day trader puede estar operando todo el día antes del monitor, no sé qué tal, vale, sí, pero imaginaos si el day trader hace trading en forex, ¿vale? Pues eso quiere decir que puede estar las 24 horas pegado, no hace falta, no hay una sesión de apertura de cierre, bueno, sí la hay, pero es semanal, ¿vale? O sea, tú no puedes estar 5 días, 6 días a la semana operando continuo porque acabas loco, por eso, los traders que operan forex lo operan, pero lo operan en momentos muy concretos, por ejemplo, ¿cuándo es interesante operar forex? Bueno, en primer lugar, cuando se producen noticias interesantes de forex, porque es cierto que aquí se afectan, aquí lo primero que se mira son las noticias económicas, a nivel mundial, hay páginas en las que te pone el calendario económico del forex, ¿vale? De divisas, y además te dice, oye mira, esta noticia va a tener lugar a las 10 de la mañana a la española y afecta al par euro dólar, libra dólar y yen dólar, o dólar yen, mejor dicho. Y eso es un calendario, eso es información y son noticias que ya están calendarizadas y que van a ocurrir sí o sí, y le dicen, pues mira, en esta hora se va a dar el dato de la inflación de Japón, por ejemplo, ¿no? y se espera que sea negativo, ¿vale? Pues entonces todos los traders están pendientes a esa hora, a esa noticia, porque saben que en los pares de divisas que tengan el yen, pues van a, pues van a, 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 se van a ver afectados. Lo mismo ocurre con el euro, cuando habla Raggi, pues también todos los traders que operan Forex están muy pendientes de la noticia, oye, a ver lo que va a decir este tío, a ver si es que de repente va a subir los tipos de interés, entonces al final va a provocar que el euro suba y se monta aquí un pilote en España y en Europa, ¿vale? Bueno, pues están muy pendientes a esas noticias y además estas propias páginas te miden el impacto de la noticia, es decir, que a lo mejor en un día hay 20 o 30 noticias relacionadas con el mundo financiero, que afecta a todos los mercados, afecta a Forex, ¿vale? De esas noticias cada uno al lado te pone a qué par de divisas afecta y además te dice el impacto, es decir, es una noticia que va a tener un impacto fuerte en ese par de divisas o un impacto mediano o débil, ¿vale? Entonces, si a mayor impacto mayor volatilidad, se espera mayor volatilidad, ¿vale? Bueno, otro momento interesante donde operan los traders de Forex es en las aperturas y cierres de los mercados bursátiles. Por ejemplo, hay como tres grandes mercados. El mercado europeo que de media yo creo que empieza a las 8 de la mañana entre Londres, Alemania, España, ¿vale? Yo creo que de 8 de la mañana a 5 de la tarde, esa es la apertura europea, el horario del mercado bursátil europeo, ¿vale? Bueno, pues la apertura del europeo que creo que es las 8 de la mañana o las 9 de la mañana por términos medios, es un momento adecuado e importante para los traders que operan Forex, ¿vale? Otro momento importante es cuando abre el mercado asiático, que abre por la noche. Hablo siempre referido a España, ¿vale? Pues no sé si abre a las 2 de la mañana hora española o a las 12 de la noche, la verdad es que no lo sé. Pero si yo fui a operar a Forex, pues yo estaría atento aquí en España a la apertura europea, a la apertura asiática, más que tendría que trasnochar, y luego el otro tercer mercado que hay importante es el americano, la apertura de Wall Street, que este sí es el que yo conozco, ¿vale? Esto en hora de España abre a las 3 y media hora española y cierra a las 10 hora española. Entonces, un trader de Forex, pues tiene en cuenta los horarios de apertura y de cierre de estos mercados, porque los momentos de apertura y cierre son los momentos en los que se genera más volumen y más volatilidad de las acciones, ¿vale? Y eso puede tener un impacto también en las divisas, ¿bien? Se suelen fijar en eso, en un calendario que haya prefijado de noticias económicas y luego en los momentos de apertura y cierre del resto de los mercados bursátiles. Eso suele ser lo más importante. Bien, luego están los mercados derivados. Bueno, a ver, los mercados derivados, esto a mí me cuesta también explicarlo porque me cuesta casi hasta entenderlo porque veréis, los mercados derivados son, bueno, a ver, lo voy a leer porque he intentado escribir o describir lo mejor dicho de una forma sencilla y me he esforzado en esto, ¿vale? A ver qué os parece. Un derivado financiero deriva su valor por el valor de otro activo llamado activo subyacente. Ofrece instrumentos financieros de inversión usados para la cobertura y la gestión del riesgo. Requieren de poco capital para invertir porque existe el concepto de apalancamiento, ¿vale? O de buy power, que ya veremos lo que es. Se negocian en los mercados regulados y no regulados son manipulables por los market makers y los mercados derivados más importantes pues son los mercados de futuros, de opciones, opciones binarias o digitales que también las hay, de Warren, de certificados, de contrato de compraventa de opciones y de CFDs. Bueno, aquí ya la cosa se complica un poco pero al final veréis, un derivado financiero es un instrumento con el que poder invertir, ¿vale? Simplificando mucho el tema, ¿qué es un derivado financiero? Yo, por ejemplo, voy a hablar de Facebook, ¿vale? Yo, Facebook, puedo comprar acciones de Facebook de dos formas, una al contado, es decir, yo me voy a mi banco o a mi broker y le digo, mira, quiero invertir 20.000 euros en comprando acciones de Facebook. Y dice, vale, pues mira, por 20.000 euros vas a poder comprar 100 acciones de Facebook y yo digo, vale, las compras y las dejo ahí. Eso no lo has contado. Si la única forma que yo tengo de perder todo mi capital es si las acciones de Facebook bajan a cero. Eso yo creo que lo entendemos todo. ¿Qué ocurre? Que eso es complicado que pasa. Los inversores a largo plazo, los traders a largo plazo, como Warren Buffett, compran de esta forma, compran al contado, ¿vale? No usan apalancamiento. Usan a otras, otros instrumentos financieros, garantías y tal, no sé qué, pero bueno. Pero ellos básicamente compran al contado. Y esto es lo que a nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero luego, hay otras formas, hay otras formas de poder operar y de comprar activos porque yo he hablado de la acción que es un activo, ¿vale? Pero ojo, un activo también es el oro. El oro también es un activo con el que yo puedo hacer trading, que yo puedo operar, puedo comprar y vender en los mercados, ¿vale? El trigo es otro. Por ejemplo, un índice bursátil, el DAX, por ejemplo, el índice alemán, también es otro activo. El gas es otro activo. El cereal también es otro activo, ¿vale? El algodón es otro activo. El café es otro activo. Yo puedo comprar todo eso. Entonces, para poder operar esos activos, yo lo puedo operar a contado o lo puedo operar usando derivados financieros. ¿Por qué? Pues mirad, los derivados financieros básicamente se inventaron para, bueno, para, se inventaron para un fin en concreto que es hacer operaciones de cobertura y esto ya viene muy atrás. Yo no lo voy a explicar porque no soy ningún experto en el tema, pero, bueno, si queréis buscar información sobre qué son los derivados financieros y lo veréis con mucho más detalle, ¿vale? pero se inventaron para eso, para poder abrir operaciones de coberturas contra un activo, ¿vale? Por eso se inventaron los contratos de futuros, los warrants y los contratos de compraventa de opciones. lo que más nos llega a nosotros, lo que más nos empezó a llegar fueron los CFDs, que son los contratos por diferencia, ¿vale? Los contratos por diferencia son un instrumento financiero, es una forma que yo tengo de comprar acciones de Facebook, por ejemplo, y esa forma me permite hacer cosas, como por ejemplo me permite comprar acciones de Facebook, como yo voy de forma habitual a mi banco y digo, quiero comprar acciones de Facebook a 100 dólares porque creo que van a subir a 110, yo confío que suban, ¿vale? Eso ha contado, pero sin embargo con un CFD si el banco me puede decir, ah, ¿y cómo quieres comprar acciones de Facebook? ¿Ha contado o con CFDs? Pues yo digo, mira, al contado porque tengo 10.000 euros y creo que van a subir y yo las quiero comprar al contado, que es lo que hace Warren Buffett, perfecto. Pero el banco te puede decir, también tengo CFDs, ¿quieres comprar CFDs de Facebook? Entonces, tú dices, coño, ¿qué es esto? Bueno, pues un CFD, como veis, es un producto, es un derivado financiero, un producto que el banco te ofrece y que tiene unas características, ¿vale? Que también os invito a que las busquéis. Porque como os digo, esto es un curso introductorio y lo que quiero es que os quedéis con las nociones. Pero que tengáis claro que con estos productos se pueden hacer cosas como, por ejemplo, apostar a la baja, abrir una posición corta o short, que es como se llama cuando hacemos trading, ¿vale? Es decir, yo lo puedo decir al del banco, pues mira, yo quiero operar Facebook con CFDs porque, por este motivo, porque creo que va a bajar y como creo que va a bajar y sé que con CFDs puedo operar a la baja, pues quiero comprar 100 acciones, 20.000 acciones de Facebook a 100 dólares porque creo que va a llegar a 90 dólares, creo que va a bajar y cuando baje voy a venir y te voy a decir, oye, ahora las quiero comprar. Bueno, sería vender, ¿no? Es que como estamos vendiendo y haciendo eso, pues la suma de verlo es al revés y te dice del banco, ah, perfecto, muy bien, pues mira, vas a comprar 20.000 euros en CFD de Facebook, por eso te corresponden estas acciones y cuando tú quieras pues las vienes y las vendes y cerramos la posición y ya está. Pues vale, y por esto te cobro esta comisión, fantástico, muy bien, ¿vale? Eso te permite hacer un CFD, te permite hacer cosas que con una, de forma natural, cuando vas a comprar contado, no puedes. Otra cosa que te permite hacer el CFD y aquí introduzco un poco el concepto de apalancamiento, pues es que te permite comprar más acciones con menos capital, es decir, voy al banco, hola, mira, quiero comprar acciones de Facebook y dispongo de, mil euros y el banco te dice, mira, pues con mil euros has contado vas a poder comprar pocas, pero si operas con CFD vas a poder comprar más porque te damos un apalancamiento de uno o dos, ¿vale? ¿Qué significa un apalancamiento de uno o dos? Pues que con esos mil dólares ellos te dicen, mira, tú no das mil dólares pero vas a invertir como si fueran dos mil, ¿vale? Y tú dices, joder, qué bien, claro, claro, está bien, pero tiene un problema y es que las pérdidas, tú, ahí puedes, sí puedes perder todo tu capital, el capital invertido, de una forma más rápida que si inviertas al contado. Tenemos claro que si invertimos al contado mil euros, compramos mil euros de acciones de Facebook, la única forma que yo tengo de perder mis mil euros de inversión es si las acciones de Facebook paren cero. Eso, yo creo que es sencillo de entender. Con un CFD, con apalancamiento, que es lo que te ofrecen, si yo tengo mil euros y me da un apalancamiento de uno o dos, pues, yo invertiré con dos mil, dos mil dólares y yo compraré dos mil dólares de acciones de Facebook, ¿vale? Pero ojo, como yo estoy invirtiendo con dos mil dólares, pero mis ganancias irán sobre dos mil dólares y mis pérdidas también. Eso quiere decir que cuando yo pierda mil dólares de Facebook, voy a perder todo lo que he invertido sobre esos dos mil. No sé si me he explicado, a lo mejor no, si es la primera vez que escucháis esto, a lo mejor resulta un poco extraño, como os digo, yo no soy ni profesor ni experto en esto, pero al final el apalancamiento es algo que te ofrece y te permite entrar al mercado con más capital del que tú dispones, ¿vale? Por ese motivo, por ese motivo, veis en un montón de páginas y de vídeos anuncios y avisos importantes sobre CFDs. Oye, ten cuidado que los CFDs son derivados financieros, son productos muy complejos en los que puedes perder incluso más, incluso más el capital que has invertido, te dicen. Claro, porque si la acción o el activo mueve el precio muy rápido, puede pasar que pierdas un poco, o sea, nunca vas a perder tres veces más de lo que has invertido, ¿vale? Bueno, a lo mejor sí, yo no conozco ningún caso, puedes perder un poco menos, o sea, puedes perder un poco más de lo que has invertido, ¿vale? Porque el precio haga un movimiento brusco y ya está, pero de ahí a perder cuatro veces lo que tú hayas invertido, no, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de apalancamiento, que te permite comprar, entrar al mercado con más dinero, porque el banco, o sea, el banco, el broker, te da más poder de compra, más apalancamiento, ¿vale? Pero ya sabes que si la fluctuación de la acción de Facebook baja, no hace falta que llegue a cero, sino que baje a la mitad, tú ya has perdido tu capital, ¿vale? Lo pierdes y ya está, y te has quedado a cero, ¿vale? De la otra forma no, si lo compras ha contado no. Esto es básicamente para lo que valen los CFDs. La definición teórica la hay, las hay un montón, buscarla, la leéis, o lo estudiáis, buscáis vídeos de profesores y quizás os ayuden a entenderlo mucho mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, los CFDs son básicamente eso. Los futuros son similares, lo que pasa es que el mercado de futuros es un mercado, son productos derivados, bueno, es que aquí sí hay un mercado, hay un mercado, de igual modo que los CFDs son más derivados, los futuros sí hay mercados de futuros y además los mercados de futuros están regulados, hay organismos detrás que los regulan. Los futuros también tienen sus características, son similares a los CFDs en cuanto a que se puede comprar, se puede apostar al alza, a la baja, tiene sus comisiones, pero tienen unas fechas de expiración, ¿vale? Y para esto hay que entender el mercado de futuros y os invito a que lo leáis y lo busquéis, ¿vale? Yo no lo voy a explicar porque no lo conozco. Las opciones binarias lo guardan, lo leí un poco de que iban, pero vamos, como tampoco me interesa ni aplica para el trading, también os invito a que lo busquéis. De las opciones si os puedo contar algo porque sí he tenido un par de experiencias, una con opciones binarias y otras con opciones digitales. De hecho, ha habido, se ha aplicado una regulación hace muy pocos meses en Europa sobre las opciones binarias y ahora son mucho más complicados. O sea, las condiciones que ponen a los brokers a nivel informativo y a nivel tal para los clientes son mucho más duras porque se han dado cuenta que las opciones binarias es, a ver, los brokers las han usado para captar clientes y para convertir el trading casi en algo, en un juego, ¿vale? Y es un producto, es un derivado financiero peligroso porque puedes perder dinero muy rápido y mucho dinero además, ¿vale? Como con el trading haciendo scalping o operando acciones, ¿no? O forex, pero con las opciones binarias te lo simplifican todo tanto que es más fácil perderlo, ¿no? Porque de igual modo que cuando tú estás delante del ordenador y haces trading tienes que conocer un poco lo que haces, en qué mercado estás, cómo funciona la plataforma, qué es un stop, un stop loss, un trading stop, hacer un short, pero las opciones binarias no, es tú ves la pantalla con un gráfico y son opciones binarias sobre cualquier activo, ¿vale? Puede ser sobre parte de divisas, sobre acciones, sobre criptomonedas, sobre lo que quieras, ¿vale? Lo que te ofrecen son opciones binarias sobre lo que tú quieras y te dices, mira macho, este es el gráfico. Entonces, las opciones binarias consisten en que tú tienes que decidir si ves un crono, un crono que va, cuenta atrás, ¿vale? Que puede ser de un minuto, de cinco, incluso de sesenta minutos o dos horas o tres horas creo, ¿no? Y te dicen, entonces tú lo que tienes que decir es, si tú crees que el precio va a estar por encima o por debajo del valor que tiene ahora mismo el precio dentro de un tiempo, o sea, tú tienes que predecir lo que va a pasar con el precio a un tiempo fijo. Entonces, yo digo, yo veo el crono que va bajando y te dicen, mira, si tú crees que el precio dentro de treinta segundos va a estar por encima de este nivel, te llevas un setenta por ciento de la inversión. Entonces, yo lo que hacía era, yo cogía diez euros y decía, pues bueno, yo creo, yo me apuesto diez euros a que dentro de treinta segundos el precio va a estar por encima del nivel que está ahora, ¿vale? Entonces, le daba a sube, tenía dos botones, sube o baja, ¿vale? Le daba a sube y ya está. Lanzaba la operación y me quedaba mirando la pantalla a treinta segundos y decía, y entonces veía el crono y veía el crono para atrás y veía el gráfico cómo se movía la vela, veía cómo se movía el precio, pum, pum, y decía, dios, 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 que baja, que baja, que baja, que baja, no, no, no baja, no baja, sube, sube, no, pues, entonces a veces ganaba y a veces perdía, ¿vale? Hay estrategias para esto, para operar opciones binarias y hay personas que lo operan y ganan dinero y de hecho hay un montón de vídeos de YouTube, hay algunos que son, que es mentira, ¿vale? Pero hay otros que sí, que se ven que lo hacen, con cierta profesionalidad, pero a mí no me gusta porque es como que todo muy estresado, es muy interesante y además, en intervalos de tiempo tan cortos y además sabiendo que vas contra un market maker, contra un broker de opciones binarias, vas contra ese broker, no vas al mercado, o sea, tú no estás viendo los datos que te da una entidad reguladora de ese mercado. Si yo voy al IBEX, yo veo los datos que me da el mercado bursátil, con los organismos oficiales, que son datos únicos, que están en un único servidor y todo el mundo ve los mismos, ¿no? Pero con un mercado verde counter, como son opciones binarias y son el Forex, yo veo los datos que me da mi broker y mi broker puede manipular, puede hacer que una vela, durante un segundo, la vela suba y baje, ¿vale? y eso es lo que pasa con las opciones binarias, porque aparte de ser un juego como casi adictivo y tan, 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 tan sencillo que hace que todo la masa de usuarios a través de la publicidad lo contrate y tal, no sé qué, pues además de todo eso han habido casos de brokers que han sido protagonistas de estafas, que se ha demostrado que manipulaban el precio para que si yo apostaba a 10 euros a que dentro de un minuto este precio iba a estar por encima, pues oye, y el precio de forma natural iba a ir por encima, ¿vale? pues de repente el precio cuando quedaban 3 segundos bajaba, bajaba el límite y entonces yo perdía la apuesta y esto se ha demostrado y ha sido el motivo por el que algunas, algunos brokers han tenido problemas, ¿vale? y han sido denunciados e incluso han cerrado, ¿vale? han cerrado y han parado su actividad como broker. Bueno, esto es, estos son los mercados financieros básicamente. Yo de todo esto, antes cuando he hecho mención a la apertura de cierre de mercados, he mencionado el europeo, el asiático y Wall Street Wall Street en tercera posición y no por ser en vez de tercero en orden de importancia, ¿no? de volumen ni igual de utilidad y lo vamos a ver ahora. Veréis, ¿por qué opero Wall Street? De todo esto, de todo este rollo que os he contado, yo opero Wall Street porque es el mercado que más me gusta. Yo aprendí a hacer Forex, yo leí libros, vi muchos vídeos hasta que llegué a uno, a un canal de YouTube que me gustó mucho y operaba acciones americanas y entonces me di cuenta que había otro tipo de trading que no era Forex y que era el de Wall Street, ¿no? Y un trading además muy sano y sobre todo era sano porque te permitía operar de una forma profesional con plataformas profesionales y viendo la información real del mercado. O sea, yo veía exactamente lo que estaba pasando en Wall Street, yo no pasaba a través de ningún broker, ¿vale? Luego sí he pasado a través de broker con CFDs, de hecho ahora opero con CFDs, pero con un broker de... Bueno, con una plataforma que me da acceso a un broker y al mercado en CFDs sobre acciones americanas pero sí es de FIAR y además lo he contrastado con otras plataformas y sí me dan los mismos precios, el mismo sprint, la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿vale? Y por eso estoy bastante satisfecho con él. Pero me daba acceso cuando obtuve a Wall Street las acciones americanas aunque las operes con CFDs es un activo que se cuida mucho, ¿no? Sobre todo cuando haces scalping y day trading de acciones, las plataformas incluso son distintas, además tú esto se ve, tú puedes hacer opciones binarias, opciones digitales, lo he comentado nada de las opciones digitales porque son todavía más estresantes que las binarias, ¿vale? Yo también opero en alguna ocasión opciones digitales y eso es, bueno, en fin, yo paso ese tema, no me mola nada, paso, porque se parece mucho más a un juego, yo creo que es casi casi un juego, ¿vale? Aunque insisto, hay muchos traders que ganan dinero con esto, ¿vale? Pero el operado de acciones a mí me da más seguridad, me siento más cómodo porque creo que estoy en un entorno más seguro y más legal o más fiable, ¿no? No sé si se dice así, pero a mí yo estoy más tranquilo, ¿vale? Empecé a estudiarlo hace cuatro años, empecé a hacer, a usar mis primeras cuentas demo con acciones americanas, aprendí lo que era la profundidad de mercado, aprendí a interpretarla y aún lo sigo aprendiendo, ¿vale? Y ese es el que más me ha gustado con diferencia, después de eso hice un parón porque perdí dos o tres cuentas con dinero real, por supuesto, y empecé con forex, con opciones binarias para ver ese mundo porque a lo mejor me he equivocado, ¿no? Y yo realmente subí a forex, opciones binarias, también perdí dinero y ahora me he dado cuenta que he vuelto a forex, o sea, he vuelto a Wall Street y estoy contentísimo. Además, Wall Street, ojo, porque es el mayor mercado bursátil del mundo, ¿vale? Que no es, que no financiero, o sea, o sea, ¿por qué? Porque forex, financieramente hablando, es el que mueve más dinero, ¿vale? Pero el que mueve más número de operaciones es Wall Street, ¿vale? Es el mayor mercado bursátil del mundo, ¿vale? por activos, porque tiene que ser que tiene más acciones y porque el número de operaciones que se realizan en Wall Street, esto fue lo que leía, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que no es así, se realizan muchas más operaciones en Wall Street que en forex, lo que pasa es que forex mueve mucho más dinero, ¿vale? Casi del orden de cinco veces más, según leí y he apuntado aquí. Wall Street está compuesto por, o sea, Wall Street como tal, nosotros lo entendemos el edificio este, Nueva York, tal, bueno, ahí están, cuando tú operas Wall Street, las plataformas te dan acceso a tres mercados, ¿vale? Uno es el Nise, otro es el Nasdaq y otro es el Amex. A ver, el Nise es la bolsa de Nueva York, Nise significa New York Stock Exchange y tiene una capitalización, bueno, la tenía, porque este dato desde hace unos años de 11 billones de dólares y el Nise, bueno, el Nise es el primer mercado que se creó, creo, bueno, el primer mercado que operó en Wall Street y aquí están, pues, toda, toda la, la malla industrial de Estados Unidos, ¿vale? Todas las grandes, pues no sé, por ejemplo, Ford está ahí, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Estas son las primeras, las más grandes, las históricas, ¿no? Luego, se vio la necesidad de crear un mercado, un mercado tecnológico y por eso surgió el Nasdaq y el Nasdaq, si os sonará, porque es el mercado donde cotizan casi todas, iba a decir todas las empresas tecnológicas, pero sí es verdad que son todas las que están, pero no están todas las que son. Quiero decir, por ejemplo, el Nasdaq es un mercado en el que solamente cotizan empresas tecnológicas. Pero yo, por ejemplo, esto no lo sé. Alibaba, que sabéis que es el Amazon chino, tiene el símbolo es Baba, B-A-B-A, pues no está en el Nasdaq, está en el Nise. De hecho, si la cotizáis, veréis que es una acción del Nise, si la operáis, veréis que es una acción del Nise y no en el Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq tiene una capitalización menor de 3 billones de dólares aproximadamente y luego está el Amex, que el Amex es otro mercado que surgió como una especie de mercado secundario. En el Amex están las empresas de menos valoración bursátil, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el Amex fue absorbido por el Nise hace unos años. Entonces, por eso iréis a muchos daytraders que dicen, yo, pero Wall Street, que son Nise, Nasdaq y Amex. No, realmente es Nise y Nasdaq, ¿vale? Yo creo, estoy casi convencido que el Amex fue absorbido por el Nise, seguro, ¿vale? Seguro. Pero estoy dudando ahora, pues no sé si lo compró el Nise o el Nasdaq, pero yo creo que fue el Nise quien lo compró. que realmente Wall Street, por eso pongo en negrita, la compro en el Nise y el Nasdaq, ¿vale? Dentro de Wall Street hay índices de referencia, pues está el Dow Jones, el SP500, el Nasdaq 100 y la podemos, o sea, lo podemos usar como índice de referencia a la hora de operar, ¿no? Como, de igual modo que nuestro índice de referencia de España puede ser el IBEX, ¿vale? Y luego están las acciones, pues aquí hay índices. Yo, personalmente, uso como índice de referencia el SPY, el SPY, el SPY, que es el ETF del SP500, ¿vale? Es un fondo cotizado del SP500 y funciona francamente bien, ¿vale? Ofrece profundidad de mercado dependiendo del broker, pero vamos, si es un broker en condiciones, te da profundidad de mercado, que ya veréis que es el Taman Sales y el Level 2. El Level 2 es la profundidad de mercado, que es lo que te permite ver qué cantidad de compradores están posicionados en un precio y qué cantidad de vendedores están posicionados en otros, ¿vale? Eso es la profundidad de mercado. También fue el primer mercado que aprendí, la verdad es que ahí me tocó la fibra y he probado otras cosas, he estudiado otras cosas, pero eso es lo que más me gusta. No me gusta Forex porque no es un mercado regular y no ofrece profundidad de mercado, no es un mercado de C y la verdad es que no me mola y no me mola Forex y ya está. Además, la volatilidad de Forex a mí no me gusta, yo no sé, me gusta más Wall Street, me siento más como operando con él. y el último punto que pongo es ojo, pero hay que elegirme la plataforma de broker, ¿no? Esto al final, ¿qué es mejor? Es mejor operar Forex, es mejor operar materias primas. Anoche estaba en casa después de cenar y en el móvil vi el vídeo de un trader que ha comenzado ahora a grabar vídeo y él opera solamente el crudo, el petróleo, el Brent. Hay varias denominaciones de crudo, pero creo que es el Brent, no me hagáis mucho caso, estoy hablando un poco por lo que veo y no me lo estudia, ¿vale? Pero es el Brent, el Brent americano creo que es, que es el que marca el precio del crudo, ¿no? Un poco la referencia, el lince de referencia del precio del crudo a nivel mundial y él operaba con su plataforma que yo no sé sinceramente, pues no sé si era Ninja Trader o yo qué sé, no sé qué plataforma era, era de escritorio, eso sí lo sé, pues que lo vi y él además que operaba crudo, ¿vale? Hay otros traders que suele operar oro, hay otros traders que suele operar el DAX, el DAX es el índice alemán, hay otros traders que suele operar el IBEX, hay otros que suele operar euro dólar, ¿vale? del Forex suele operar euro dólar o la libra dólar, hay otros traders que suele operar futuros, ¿vale? el futuro del DAX o el futuro, bueno, hay futuro sobre todo, ¿vale? Hay traders que operan acciones americanas, entonces, por eso te decía, os lo he comentado en otro módulo de este curso, ¿no? y lo comento también ahora y lo seguiré comentando, o sea, esto, el mundo del trading es infinito, entonces, es muy complicado ser experto en todo, lo único que puedes hacer es ver, leer, porque al principio hay que leer y hay que informarse, ¿vale? de lo bueno y de lo malo, de las estafas y de lo que, de los pros y contras de cada producto financiero y de cada forma de operar y luego de las estafas que han habido, ¿vale? para que sepamos que esto es, que esto pasa, por eso hay que buscar brokers de referencias, de, que, en fin, ver vídeos y buscar a alguien pues que diga, mira, si este tío lleva un montón de años haciendo esto con este broker y sigue, pues hombre, no creo yo que el broker me vaya a estafar a mí cuando llegue, ¿vale? Entonces, es muy complicado, es muy, muy, muy grande este mundo, tenéis que decidiros, tenéis que definiros como trader en base al tiempo del que dispongáis, en base al capital y luego decidir a qué mercado ir, porque ya os digo que podéis hacer un montón de cosas, a mí me ha costado cuatro años decidirme en esta última etapa que estoy viviendo como trader en la que he lanzado curso-trading.com, he lanzado el canal de YouTube que nunca lo había hecho, tal, yo ahora sí tengo claro que voy a operaciones americanas a tope, me estoy esforzando en hacer trading todos los días, en aprender todos los días, en aplicar mis reglas todos los días, todo, todo, todo sobre acciones americanas, estoy, quiero aprender todo lo que pueda acciones americanas de ese mercado, quiero saber que Facebook, Bava, Apple, Moods son acciones potentes, fuertes, con mucha volatilidad, que son difíciles de operar en unos momentos concretos de la sesión, el por qué hay acciones, cuándo presentan informes de resultados, las acciones americanas, cuáles están en mínimos, en máximos, solo de acciones americanas, no me hables de Forex, no me, ah, yo opero Forex, bueno, joder, no operas Forex, no sabes lo que es el euro dólar, no sabes que está a punto de hacer un doble suelo, un doble techo, mira, no lo sé ni me importa, no quiero saberlo, es que yo no estoy todo el día enganchado a esto, yo leo información 15 minutos antes, una información que tengo en curso guiontrading.com con mi panel pseudo predictivo, veo las noticias económicas importantes de Estados Unidos, veo las compañías que presentan informes de resultados y veo el top 20 de las acciones ganadoras, perdedoras y de las activas y ya está, y con esa información que yo leo en 15 minutos antes de que abra el mercado, a las 3 y media a la española, a mí me vale, yo no quiero más, ya está, no me hable de, y el oro, y el oro, ¿cómo lo ves? yo creo que el oro va a bajar porque es un valor seguro, entonces hay que esperarse a que corrija y comprar en no sé cuánto, pues mira chico, me da igual, o sea, no, joder macho, pues vaya mierda de trader, no, vaya mierda de trader, no, vaya tonto eres, no, o sea, lo que me estás demostrando es que eres un imbécil, que no tienes ni idea de lo que estás hablando, o sea, cada uno hace trading con lo que le gusta y no tengo que ser ni mejor ni peor trader por conocer lo que es todas las características de un futuro ni de un, ni de un CF, pues chicos, yo soy trader, no opero futuros, no opero opciones binarias, no opero opciones digitales, ni opero acciones acontado o acciones con CFDs y ya está, y sé lo que es un CFD porque son las características más importantes y lo que me permite hacer y punto y pelota, no hay que perder el norte y seamos también un poco realistas, ¿no? Bueno, como veis, espero haberos dado unas nociones de qué es esto de los mercados financieros, ¿no? Yo como digo no soy ningún experto ni he hecho ningún máster en esto, hice un MBA, pero esto tiene más que ver con gestión empresarial, no con mercados financieros, pero no soy ningún experto, ¿vale? Y son datos, pues, aproximados, son datos que he ido leyendo, he recogido de un montón de fotos de información y bueno, pues son los que he llamado menos manejo mentalmente y los que aprendí y tampoco necesito aprender mucho más, no me interesa saber mucho más sobre los mercados financieros. Espero haber sido claro, lo siento, si no lo he sido en algunas cosas porque esto quizás si fuera profesor de economía pues quizás lo explicaría mejor, ¿no? Con otros ejemplos más descriptivos, pero no lo soy, soy una persona que he ido aprendiendo a base de leer, de ver vídeos y tal, yo lo que sí os digo es que os invito a que veáis, busquéis por internet, por Google, en YouTube, hay vídeos, ¿vale? Que yo no comparto aquí porque respeto los derechos de autor y no quiero tener problemas, pero miradlos porque los hay y quizás os ayuden mucho más de lo que os he ayudado yo, pero por lo menos que os queden los conceptos claros, ¿no? De lo que es todo este mundo, de los mercados financieros, de Fodest, de los CFD, las opciones binarias, en fin, pues de una forma así más cercana, ¿vale? Y más honesta porque yo no soy un broker y no me da igual que operéis con una cosa o con otra. Bien, voy a dejar aquí este módulo si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, podéis dejar un comentario en el vídeo, os responderé o me podéis enviar un correo, aquí lo tenéis y os responderé lo antes posible. ¡Gracias!